hola qué tal sean bienvenidos nuevamente al canal y en el día de hoy venimos con otro vídeo tutorial pero en este caso va a ser acerca de Keyword ya que me han estado escribiendo mucho al canal que siga subiendo vídeos tutoriales acerca de Esteban, así que en el vídeo de hoy vamos a aprender a grabar la guitarra de una manera muy fácil y muy sencilla, bueno si no hay nada que decir colócate el audífono porque esto se va a poner bastante interesante muy bien aquí ya estamos en nuestro cable y bueno vamos a aprender a grabar nuestra guitarra algo importante que no solamente puede aplicar para guitarra sino también para abajo o cualquier otro instrumento que sea de plus muy importante bueno para esto lo primero que vamos a hacer es crear una pista y nos vamos para este recuadrito que tiene esta crucecilla esta cruz o símbolo de más aquí es añadir pista vamos a clicar allí y bueno muy importante tener seleccionado aquí donde dice out lo seleccionamos y le vamos a dar crear ok aquí ya se nos crea la pista nos vamos a darle este desplegable y aquí ya tenemos la configuración de nuestra pista lo primero es que vamos a seleccionar la entrada de nuestro de nuestra interfaz donde esté conectada nuestra guitarra en mi caso mi interfaz tiene dos entradas y la guitarra está conectada en la entrada número 1 así que nos vamos aquí donde dice micrófono aquí si se dan cuenta dice entrada vamos a darle el desplegable y aquí donde dice usb audio ese es el nombre de mi tarjeta o mi interfaz voy a seleccionar la entrada l que viene siendo la entrada número 1 de mi interfaz y ya tú seleccionarías la entrada de tu interfaz de tu interfaz perdón la seleccionamos ok ahora vámonos aquí aquí estos simbolitos que están aquí este símbolo viene siendo nuestra monitorización así que lo vamos a seleccionar para activarlo y vamos a checar que entre la señal y como se dan cuenta ya tenemos el monitoreo de nuestra guitarra ok este círculo viene siendo el modo grabación lo vamos a seleccionar y se dan cuenta la pista se colocó rojo o sea que ya está activo el modo de grabación para poder grabar nuestra guitarra ok si te aparece así vamos a darle a este desplegable aquí donde dice desplegar esta flechita y aquí se nos va a aparecer digamos el inspector y vamos a seleccionar aquí donde está esto esta recuadra donde dice mostrar mostrar o ocultar las propiedades de las pistas la seleccionamos le volvamos a dar a otro clic y ya tenemos aquí tenemos digamos el inspector o digamos nuestra pista y aquí el máster y voy a ocultar el máster con este desplegable y hasta aquí y solamente tener mi pista ok aquí muy importante donde dice pista le damos doble clic y vamos a colocar el nombre de nuestra pista en este caso le va a poner guitarra tú le colocarías el nombre de tu preferencia y aquí en este recuadro es para colocar el color puedes seleccionar el color que te aparece aquí o aquí donde dice otro en esta paleta pues también seleccionar el color de tu preferencia y va buscando el color en este caso voy a seleccionar el naranja le voy a dar aceptar ok muy importante ya tener todo esto seleccionado otra cosa importante es que toda guitarra o todo instrumento de plug se graba en mono y vamos a colocar nuestra pista en mono aquí a donde está este símbolo dice entrelazado estéreo quiere decir que nuestra pista está en estéreo así que la vamos a seleccionar vamos a darle un clic y ahora se colocó mono aquí si te das cuenta dice entrelazado mono si te aparece un triángulo es mono si te aparece los dos triángulos así como digamos uno para un lado y otro para el otro quiere decir que está estéreo en este caso lo vamos a colocar mono le doy otro clic y ya se colocó en mono dice entrelazado mono ok muy importante tener ese dato allí ok ahora vamos vámonos a nuestro proyecto aquí tenemos digamos los bpm de nuestro proyecto o sea la velocidad en este caso por default aparece en 120 yo lo voy a colocar en 110 tú colocarías digamos el tiempo de tu preferencia le doy en y aquí tenemos el tipo de compás aquí dice que está en 4x4 tú le das clic y te aparece este recuadro y aquí ya tú colocas si quieres un 3x4 un 2x4 o como tú quieras igual aquí también si serían 4x8 en este caso lo voy a dejar 4x4 para este ejemplo le voy a dar ok ya tú seleccionarías el de tu preferencia y ahora vamos muy importante a configurar el metrónomo ya que esta herramienta es muy importante para grabar y tener nuestras grabaciones de manera digamos derecha ok aquí tenemos digamos tres símbolos si le damos aquí este símbolo de triángulo quiere decir que el metrónomo se va a escuchar en la reproducción o sea le doy play y escuchamos el metrónomo si lo deselecciono ya no se escucha así que lo voy a dejar y este aquí en este círculo metrónomo durante la grabación que quiere decir que el metrónomo va a sonar mientras que esté grabando así que lo voy a dejar activado porque también perdón lo voy a necesitar y ahora aquí en este recuadro que aparece que dice ajuste de metrónomo vamos a clickearlo y vamos a configurar el metrónomo en este caso donde dice grabar claqueta voy a colocarlo en 1 esto que quiere decir que es una pre cuenta o sea que va a sonar un compás o sea 4 clips y después de ese compás va a comenzar a grabar esto es para que me dé tiempo de estar prevenido para grabar tú lo puedes colocar en 1, 2 compás, 3 compás donde te sientas tú a gusto o en 0 pero te recomiendo que lo dejes a partir de 1 ok y aquí en DB viene siendo el volumen del metrónomo en este caso lo voy a colocar en 1 y está en 0.5 de todas maneras puedo hacer otro vídeo de cómo configurar digamos el metrónomo de manera avanzada con esto digamos con esta configuración sencilla es suficiente le voy a dar a aplicar le voy a dar a cerrar ok ya tengo listo todo para hacer mi grabación de la guitarra ya tengo el metrónomo listo ya tengo el tiempo de mi proyecto listo y ya tengo la pista lista para grabar ok muy importante ahora voy a colocar tú colocas digamos esta línea de reproducción donde tú quieras grabar en este caso lo voy a colocar aquí en 2 y vamos a ver primero cómo hacer la pre cuenta le voy a dar aquí grabar muy importante tener seleccionado el modo grabación porque si no lo tienes seleccionado no te va a grabar voy a darle grabar y te vas a dar cuenta de que va primero escucharse un compás y después comienza a grabar esto es como ya configuramos el metrónomo con la pre cuenta en un compás voy a darle grabar y ahora comienza a grabar si porque pusimos el metrónomo en la pre cuenta en 1 le voy a dar control z voy a hacer otro ejemplo y ahora lo voy a poner en 2 le voy a dar aplicar y cerrar y ahora vamos a escuchar dos compases o sea 8 click le voy a dar grabar tanto presionando este recuadro de grabación o presionando la tecla R en este caso voy a presionar la tecla R un compás dos compás y ahora comienza a grabar así que esto es muy importante tenerlo activado le voy a dar control z para borrarlo y voy a dejar en este caso en el número en la pre cuenta en 1 ya tú lo colocarías a tu boca voy a aplicar y cerrar ok ahora es importante vamos a seleccionar un plugin de guitarra tú puedes usar un plugin que tú tengas de tu preferencia en este caso voy a usar uno nativo que trae ya el cable o también puedes conectar directamente tu pedal a la interfaz eso va a ser dependiendo de tu boca en este caso nos vamos aquí a este recuadro a este símbolo de más le clicamos allí y vamos a darle aquí donde dice insertar efectos de audio en este caso voy a usar este que dice TH3 que viene siendo el plugin nativo que trae el cable lo selecciono y bueno aquí ya cargó nuestro plugin es muy parecido al amplitud y el sonido está bastante aceptable la verdad que me parece muy bueno y si quieres que hagamos un video tutorial acerca de este plugin lo podemos hacer también y así vamos un poco más a fondo acerca de este plugin voy a cerrar aquí y voy a eliminar aquí porque puedes hacerlo de otra manera lo eliminó y vámonos también de otra manera aquí le vamos a dar a este desplegable o esta flecha donde dice desplegar y aquí muy importante si vemos aquí hay varios recuadros vamos a seleccionar donde dice plugin y aquí muy importante donde dice audio efectos que sería para los plugins digamos de nuestra guitarra o si quieres ya conectar un teclado y quieres un instrumento virtual lo selecciones aquí donde está este símbolo de teclado donde dice insertar instrumento virtual le das aquí y va a cambiar digamos ya aquí la lista de BSTI pero como voy a usar para el plugin para la guitarra le voy a dar aquí donde dice FFs a este desplegable lo voy a dar hacia abajo y aquí ya tengo ya toda mi lista ok aquí en este recuadro digamos el filtro donde tiene esta lupa te das cuenta que tengo una lupa este es un filtro y voy a escribir TH3 y así se llama el plugin y aquí lo tengo ok lo selecciono y voy a arrastrarlo a este recuadro donde se cargan los plugins esta es la otra manera lo selecciono y lo arrastro y listo ya cargo mi plugin aquí ya seleccionaría como se te haga más cómodo ahora este desplegable lo voy a quitar y rápidamente voy a seleccionar aquí un amplificador esto lo voy a hacer rápido pero como te dije si quieres que haga un vídeo acerca de este plugin para usarlo de forma digamos más avanzada puedes dejarlo aquí en los comentarios selecciono el box digo que sí ok aquí voy a hacer una configuración rápida disculpen el ruido externo pero eso si no lo puedo evitar y ahora voy aquí a usar este este pedal que viene siendo el tuber screen voy a poner el zoom más pequeño y voy y lo arrastro y lo pongo antes del amplificador y como me está metiendo algo de ruido de usar el gate y lo voy a poner aquí y listo ya digamos ya tengo esto aquí voy aquí selecciono el pedal lo voy a poner nuevamente al 100% el zoom selecciono el pedal y con la rueda del ratón aquí configuro mi pedal voy a bajarle que es algo rápido solamente para que nos demos cuenta cómo podemos grabar la guitarra aquí ya tú seleccionas el plugin de tu preferencia o tu pedalera lo puedes conectar directamente a la interfaz ok digamos que me gustó este sonido esto es algo rápido digamos que me gustó este sonido y quiero grabar esta guitarra ok algo importante que la entrada la señal de tu de tu guitarra que entre a tu interfaz debe ser lo más saludable posible o sea que no esté clipeando o no esté mostrando que está en rojo y una señal digamos saludable o intermedia para que llegue una buena señal a la pista al grabar así que vemos voy a subirle un poquito a la interfaz que tiene un poco y creo que ahí está bien la señal ok listo ahora ya tengo todo seleccionado y ahora voy a proceder a grabar ok voy a colocar la línea de reproducción aquí en el 1 ya tú lo seleccionas donde tú quieras grabar y voy a comenzar a grabar le voy a dar grabar ok listo aquí ya hicimos la primera grabación de nuestra guitarra en este caso ya puedo quitar la monitorización que ya no voy a necesitar el monitoreo porque no voy a tocar la guitarra y el modo grabación ya lo de selección ok voy a poner un poco más pequeño el área de trabajo y bueno aquí ya tenemos la grabación escuchamos ok muy importante ya hicimos nuestra primera grabación y bueno algo algo importante que después en otro vídeo también podemos hacer más a fondo de cómo digamos configurar nuestra pista o sea podemos panear y hacer volumen e insertar otros pero en este caso nos estamos concentrando en grabar nuestra guitarra aquí bueno y con este fader aquí ya podemos bajar volumen o subir volumen dependiendo lo que queramos hacer colocar aquí aquí bajo aquí subo si le doy doble clic se vuelve a colocar en 0 decibel en 0 decibeles o en la posición inicial y aquí muy importante el paneo aquí puedo colocar la guitarra hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo lo que quisiera hacer ejemplo voy a colocar la guitarra 100% a la derecha escuchamos o 100% a la izquierda o si lo quieres colocar a la izquierda solamente un 50% o un 30% aquí va a ser de tu gusto lo puedes mover con la rueda del ratón o simplemente presionando el clic del ratón y moviendo la ruedita al porcentaje que tú quieras si le damos doble clic se coloca en el centro el panel y aquí ya tú puedes digamos colocar tu guitarra dependiendo lo que tú quieras hacer en la configuración de la pista y colocándolo a tu gusto bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy de verdad el vídeo está bastante sencillo y así puedes comenzar ya a grabar tu guitarra el bajo o cualquier otro instrumento que tú quieras grabar si este vídeo fue de bastante utilidad bueno te invito a que te suscribas al canal le des like y compartas este material con tus amigos ya que esto me estaría ayudando bastante y otra cosa importante activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto a todos los vídeos que estoy subiendo constantemente bueno sin más nada que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo tutorial